Bariloche va a ser sede, está siendo sede en estos momentos de un torneo nacional de futsal de categoría sub-17, femenino y masculino en la ciudad. Más de 20 equipos vienen a la ciudad de San Carlos de Bariloche, más los combinados provinciales, lo cual hace que Bariloche viva del 6 al 12 de marzo, un evento realmente importantísimo a nivel futbolístico, a nivel deportivo y para la gente de futsal, porque muchos de estos chicos que van a estar compitiendo ahora están jugándose un puesto para integrar la selección de futsal de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, así que eso le da una preponderancia y una jerarquía al evento. Realmente más de 600, alrededor de 700 personas vienen a nuestra ciudad, lo cual a nosotros en materia deportiva y tanto turísticamente a la ciudad, consideramos que nos hacen muy bien. Y bueno, en el día de ayer se hizo el sorteo de las zonas y se mostraron las camisetas de los respectivos eventos y en el día de hoy a las 14 horas va a tener lugar el acto de apertura de dicho evento. Gimnasio número 1 y gimnasio número 3. Gimnasio número 1 y número 3, así que invitamos a todas las personas que gusten de ver del mejor nivel de futsal en estas categorías, que se acerquen a nuestros gimnasios municipales y ahí van a poder acceder a ver este espectáculo que realmente es muy lindo. Gimnasio número 3